El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Y ahora llega el momento de los debates, de los análisis y de las discusiones en Impacto Deportivo. Es el turno de Jord Daniel Abreu. La década de los 90, para muchos, es la mejor década en la historia del béisbol en cuanto a materia ofensiva por la cantidad de jugadores que hubo en esa época, que hoy en día son salón de la fama. Pero mucha gente se preguntaría, ¿cuáles serían los mejores bateadores de esa década, según las estadísticas? Por lo menos los primeros cinco. Si tú formas de atrás hacia adelante, o sea, del cinco al uno, yo entiendo que el número cinco en esa lista debe de ser Edgar Martínez. Edgar Martínez, que para mí es uno de los jugadores más subestimados, en 1200 juegos, 1295 para ser específicos, más de 5500 apariciones. No era tan honronero, 196 honrones solamente en la década. Y obviamente al tener a Jay Buhner, al tener a Ken Griffey Jr., que era lo que la traían, no remolcaba tanto. Sin embargo, el tipo era posiblemente el Juan Soto de esa década, en cierto sentido. Un tipo que decían que no daba 40, pero siempre se mantenía entre los principales jugadores que menos outs se hacían. Incluso tú miras el UOVA y en ese listado, en ese ranking, Mr. Edgar Martínez es el número cuatro. En el caso del WRC Plus, él tuvo uno de 154 en esa década, pero también hubo otro que tuvo esa misma cantidad, o no cantidad, sino ese mismo número de carreras creadas, ponderadas por encima del promedio, que fue Mike Piazza, que sí conectó más cuadrangulares, que sí remolcó más carreras. Lo hizo en 981 juegos, 4.075 apariciones, pero ¿qué me hace tomar a mí a Edgar Martínez sobre Piazza? El tema de que Martínez lo hizo en más juegos, creo que un número de, estamos hablando de 1.500 apariciones más por parte de Edgar Martínez, y los dos tuvieron el mismo WRC Plus. En ese sentido, además de que Edgar Martínez tuvo un mejor UOVA porque se hacía menos outs que Mike Piazza a pesar del poder, que ese es otro tremendo bateador que también lo consideré para estar en el top 5. El número cuatro de esta lista es Jeff Bauer. Creo que Bauer es otro jugador subestimado. ¿De qué año a qué año jugó Bauer? Del 90 al 2005, creo que fue a los dos años que él jugó. ¿Son bateadores que jugaron la época completa o gran parte de la época? No, la década, un mínimo de 4.000 apariciones en ese sentido. Bueno, sí, 4.000 apariciones es considerable para una década completa. Por eso no aparecen, toman 600 turnos, por eso no aparecen jugadores como Manny Ramírez, como Chipper Jones que tomaron menos de 4.000. Es bueno que usted le establezca el parámetro a la gente porque precisamente esa es una pregunta que se podría hacer. ¿Dónde está Alex Rodríguez? ¿Dónde está Ken Griffin? ¿Dónde está Barry Bones? Etcétera. Claro, porque Alex Rodríguez es del 96. Claro, ganó un título de bateo contra el 58. ¿Y fue a MVP? Exacto. No, MVP en los 2.000. No, bueno, sí, cuando va a Texas. ¿Y a quién le dieron el MVP del 98? A Igor González. Sí, a Igor González. Le ganó el del 96 a Alex también y el del 98 a Alex Rodríguez. A Masita. Así mismo, hermano mío. Y ese no aparece por ahí, con Igor González. No, es que Juan Igor, Juan Igor no, no tiene. Está como vacilante, como tambaleante. No, no, lo que pasa es que Juan Igor, por más que tuvo dos MVP, no fue superior a esos jugadores que yo estoy mencionando. Él fue, bueno, pero no al nivel de este tipo de jugadores. Disculpe si no se lo puede preguntar. Bueno, como decía Jeff Bauer, 1.317 juegos, en ese sentido, más de 5.800 apariciones a lo justo, 263 honrones. Si usted quiere añadir la base robada, se robó 158. Para ser un jugador de poder. No, un primera base. Un primera base. Batió 304 en esa década. Estilo Paul Gossby en la actualidad. Sí, un porcentaje de base, exactamente, Paul Gossby viene siendo un Jeff Bauer moderno. Sí, pero se casó con Bauer, siga con el otro, porque Mickey quiere trabajar también. Sí, 4.16, el OVP. Ah, pero va a seguir. 158, el WRC Plus. El tercero. Ah, pero te va por el 3. A mi entender, sí, pero eso ya es rápido. El tercero, entiendo que es Mike McGuire. El segundo, Frank Thomas. Y el primero, obviamente, Barry Bones. Creo que ese sería el top 3. En los 90, Barry Bones fue mejor bateador que Frank Thomas. Sí. Si tú tomas en cuenta que los dos... Ken Griffith, ¿dónde usted lo puso? No lo puso. Ken Griffith. Ken Griffith es un jugador. Yo me voy de aquí, pero me voy de acá. No, no, no. No, yo voy a salir de aquí. Ken Griffith tuvo... Apaga ese micrófono, Vicky. El WRC Plus es 147. Inferior a Elegal Martínez. Fue séptimo dentro de toda la década en esa estadística. No, pero qué bárbaro. Elegal Martínez es el mejor bateador que Ken Griffith. Pero es así. Una cosa es el mejor jugador y otra cosa es el mejor bateador. No, no, no. Una cosa es el mejor bateador. No, pero ven acá. Elegal Martínez se envasó más con todo y el poder de Griffith Jr. Ajá, con todo y el poder. O sea, ¿qué es mejor Downhill que un jorrón? O con un boleto, con un jorrón. Pero escúchame a mí. Le llevó siete puntos en WRC Plus en una década. Ajá. Siete puntos es considerable en una década. Ok. Entonces, tú tomas en cuenta la diferencia entre uno y el otro. No, porque una curiosidad que tenemos. No. Claro que sí. Es bueno que usted lo aclare. Es que Griffith Jr. para mí, después de Bons, fue el mejor jugador de esa década. Sigue ahí llevándose las estadísticas cerrado a banda. Pero en ese sentido, entiendo que Thomas, o sea, Bons fue el mejor que Thomas. Le llevó seis puntos en WRC Plus, un punto en UOVA. Por ejemplo. Barribón fue el mejor bateador que Frank Thomas. Lo que usted hizo fue traer los cinco mejores en WRC Plus. Ya se ha cerrado, esos son los cinco mejores. Claro. Ok. Barribón fue mejor que Frank Thomas en los noventa. Sí. Está bien. Vamos a la pausa, entonces. Los cinco de Jordaniel Abreu. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.